En boda de Elena Yaland enamorándonos, Magda Rodríguez ganó el ramo. Enamorándonos hizo una fiesta en grande, pues dos de sus participantes se casaban. En la fiesta religiosa de Elena Yaland, en un salón de fiestas ubicado en el norte de la Ciudad de México. Los novios lucieron emocionados al tener su boda de sus sueños, en donde amigos y familiares pudieron compartir con ellos. La hermosa velada terminó hasta las 3 de la mañana. La afortunada al recibir el ramo de la novia fue la productora Magda Rodríguez que ya lleva 10 años con su novio José Antonio Cervantes, con el cual ya tenía una relación anteriormente, pues dicen se conocen desde niños. Andrea Escalona, hija de Magda, también sacó sus mejores pasos y bailó con los amorosos, no sin antes presumir su vestido. Pero incluso la productora de Enamorándonos, para eso encontró el amor. Enamorándonos se ha visto envuelto en polémica en más de una ocasión, pues los participantes han desmentido el programa afirmando que todo es falso, y que solo les pagan 50 pesos el día para salir a cuadro, pero eso no ha quitado que siga siendo una emisión bastante popular. Dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es un programa real o no? Suscríbete para más videos.